Pascual, bienvenido a Marquion Colt. Aquí estamos esperando para mostrarles las exquisiteses que nos puede ofrecer el bosque valdiviano. Aquí tenemos el avellano. Este es un clásico del bosque valdiviano. Y dentro está la nuez. O sea, la valla es así roja, yo no la había visto. Y ahí está, dentro está la nuez. Esta es la que se tuesta. Este es uno de los pocos árboles que durante, pasa la temporada con sus frutos. Esta flor que está ahora, va a dar la vuelta al año y al próximo año vamos a tener frutos como este. Ah, se demora un año en producirse el fruto. ¿Y cuándo se sabe que esta lista madura va a cosechar? Cuando está negra. Ah, se demora totalmente negra. Bueno, este quintral, aunque es muy conocido para citar especies exóticas en el norte, aquí está sobre una planta nativa. El misterio es cómo este árbol hace para subirse a los otros árboles. Este fruto es muy azucarado. Entonces, el monito de monte es el primer alimento que tiene durante la época cuando sale de hibernación, porque esta especie inverna. Porque esto hace que las fecas del monito de monte sean pegajosas. Entonces, ellos cuando suben a los árboles van depositando las semillas y las semillas se van pegando en el árbol y ahí generan un nuevo quintral sobre los árboles. Este es el palo de los brujos. Ah, el con espinas este. Este es un solanum, entonces lo que hace que sea tóxico en la alta concentración de solanina. Durante la guerra de Arauco, los apuches capturaban a los soldados españoles y les daban a beber un brebaje de estalanta y los liberaban. Entonces, los apuches se iban alucinando con sus deseos vehementes que producen. Entonces, ellos veían que ciudades de oro, grandes concentraciones de riquezas y nació el mito de la ciudad encantada de los peces. Hay muchas gauterias acá que son... Se parece como a la murta, ¿no? Es como una murta pequeña, ¿no? Sí, es como la murta, pero esta pertenece al grupo de las ericáceas, por lo tanto... No son parientes. Es más cercana de los arándanos. Pascual, ¿qué te mueve a conocer tanto del bosque, a conocer sus frutos? Recibo una parte de terreno, de un bosque pristino. Todos estaban en la onda de madreo, de ser leña, de ser carbón. En cambio, a mí se me ocurre la idea de cómo no hacer el pedazo del bosque. Entonces, se me ocurre la idea de traer grupos de turistas al bosque y fundó el Área Silvestre Protegida Viruncura. Este es el árbol de abrazar, este es nuestro modelo de Belí. Son seres vivos. Son seres vivos y son seres que tienen muchas capacidades especiales, porque un árbol sin moverse de su lugar puede sobrevivir. Porque nos interesa, además, y creemos de verdad que la conservación no es solo, en el fondo, encerrar un espacio de naturaleza y no tocarlo, sino que... Hay que enseñárselo, ¿no? Exactamente. En el fondo, creemos que la gente conoce y desde el conocimiento valora. Yo le decía a los peñis que... Este legado suyo, ¿con quién queda? Bueno, mi gente, los que memorizan lo que se les muestra, van quedando, va quedando. Espero que se difunda. Y en algún momento pienso editar algo para dejar un pequeño libro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!